de veras araceli arámbula dio una declaración muy interesante sobre la patrona ya ves que la patrona es una novela icónica para la carrera de araceli no es como un antes y un después venía de corazón salvaje que fue terrible la experiencia con doble personaje que le pagaron una millonada pero que tronó como palomita de maíz y entonces cuando llega la patrona siento yo que cambia la percepción en general sobre lo que lo que hacía araceli no esta telenovela dice ella se hizo gracias a su hermano leo que su representante porque dice por increíble que parezca me negué dos veces dice araceli arámbula y gracias a la visión de mi maravilloso hermano la tercera fue la vencida dijo te agradezco tanto porque fue la mejor decisión para mi carrera para mi crecimiento y personalmente me ha dejado tantas satisfacciones hasta el día de hoy lo más lindo que después de seis de ocho años sigue siendo una novela triunfadora la actriz dice que fue una historia inolvidable y única pero que ella no la quería hacer de que se trata la patrona nunca la patrona trata sobre una mujer que está en una en una mina no si me acuerdo decenas de pico y luego éste queda queda embarazada de un minero de un esto de un patrón de un riquillo y luego la la por la suegra entre comillas que es esta christian pack no la quiere le hace la vida de cuadros horrible la mete la mete al manicomio durante muchos años muchos muchos años sale a vengarse y sale primero sale toda loca y luego salen a este a vengarse y y luego no la reconoce ni que lo que es pero está muy buena la patrona es un novelón porque además tiene muy buen elenco la hizo argos y tiene muy buenos actores muy muy buenos y yo digo que también esa novela es icónica para christian back dice elicia landeros que la patrona versión femenina de monte cristo entonces ya le entendí si una mujer que regresa con una súper sed de venganza no muy muy similar a la madraca también un poco no estás que regresan con esa intención solo soledad dice yo debo ser la única a la que no le gustó la patrona christian back los opacó a todos que actriz era la señora nombre era señores soledad no la patrona está buena deber yo te quiero te puedo perdonar eso no sé cómo le vamos a hacer pero yo te lo puedo perdonar